El partido Todos realizó su Asamblea General Nacional, en la que fue notoria nuevamente la incursión política del ex vicepresidente de la República, Rafael Espada, quien fue electo como presidente del Consejo Político. Espada aseguró que la participación política es necesaria, mencionando que en esta agrupación hay elementos buenos y otros no tanto. Guatemala está pasando una crisis seria, está pasando momentos difíciles y creo que es muy fácil criticar, pero es muy difícil participar. Yo creo que los guatemaltecos tenemos que participar para hacer los cambios, los movimientos y la estructura que Guatemala necesita. Y la única forma de participar es estar en un partido político. El partido Todos, pues conozco a mucha gente, a mucha gente que eran de la UNE, hay muchos amigos míos, hay muy buenos, hay unos que no pueden ser buenos, pero yo creo que lo ideal es trabajar en un partido político, trabajar en un proyecto político que necesita Guatemala y purificar el sistema político del país. Al cuestionarle sobre su implicación en esta agrupación, indicó que no es tan importante el nombre de un partido, sino el trabajo que pueda realizarse desde él. No es tan importante el nombre de un partido, sino la participación de ir purificando el sistema político que Guatemala necesita. Espada dijo que de momento no busca un cargo político, pese a que fue electo presidente del Consejo Político. Es un error calcular un cargo político. Yo no entré a política para un cargo político. Entré a política claramente porque hay que hacer proyectos de equipo para que el país mejore. Y es un error anunciar participación política. Yo me invitaron en la UNE, participé, estoy muy orgulloso de haber sido vicepresidente de este país. Fue un honor y un privilegio. Y hay que continuar, hay que continuar trabajando. No hay que fijarse en una posición, sino un trabajo de equipo, que es necesario. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Los nombrecitos al final son las posiciones de una estructura. ¡Gracias!